Hoy mi mente estalló, otra inmadurez que en tu ilusión Todo vuelve, pienso yo, si ríes al final, ríes mejor Tú ya me conoces, no es lo que me importa, todo lo que haces es mejor no hablar Yo solo percibo todo sensitivo, ay por supuesto, no digas más Estoy alta de ti, no puedo resistir, todo es un invento, mejor déjalo así Estoy alta de ti, no me dejes ya no, no olvidé de avisarte que estoy alta Estoy, estoy alta Tanto tiempo te tomó y nada sucedió, el mundo no acabó No hay tragedia en mi dolor, la que fracasó no fue yo, no Tú ya me conoces, no es lo que me importa, todo lo que haces es mejor no hablar Yo solo percibo todo sensitivo, ay por supuesto, no digas más Estoy alta de ti, no puedo resistir, todo es un invento, mejor déjalo así Estoy alta de ti, no me dejes ya no, no olvidé de avisarte que estoy alta De ti, no puedo resistir, todo es un invento, mejor déjalo así Estoy alta de ti, no, no me dejes ya no, no olvidé de avisarte que estoy alta Estoy alta de ti, no, 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 no es un invento, mejor déjalo así Estoy alta de ti ¡Gracias por ver!